Busque empleo. Obtenga una beca de capacitación a través del Servicio Nacional de Empleo. Si tiene entre 18 y 55 años de edad, escolaridad mínima de primaria y contribuye al ingreso familiar, acuda a los servicios estatales de empleo, a los centros delegacionales promotores del empleo en el Distrito Federal o llame al 588-1293. El Servicio Nacional de Empleo es éxito, es trabajo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Secretaría del Trabajo.